Caminando por la vida Aprendí a estar presente y a observar las cosas bellas Y fue así como llegué a la tribu de las estrellas Tribu, tribu, tribu de las estrellas Tribu, tribu, tribu de las estrellas Vamos caminando miles de almas bellas Vamos caminando miles de almas bellas Vamos co-creando una nueva humanidad Elevando la conciencia, recordando divinidad Tribu, tribu, tribu de las estrellas 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 Tribu, tribu de las estrellas